¡Suscríbete al canal! Y estaremos aquí a tope en el canal, como ya sabéis, con las raciones Vamos a por los 14.000 antes de que termine el año Yo lo veo imposible, pero bueno, si os queréis suscribir Todo el mundo que veis este vídeo, pues me hacéis un favor, ¿no? Literalmente Y nada, chavales, vamos a hacer aquí una ración rápida, express Fácil y easy, que se suba a toda leche, ¿vale? Y nada, chavales, espero que os mola el vídeo Como siempre, si es la primera vez que veis este canal, os agradezco que os suscribáis Estamos enchufadísimos, no sé si me lo notáis Pero bueno, vamos a hacer la ración a quien tú eres El vídeo oficial, ¡ya! ¿Quién tú eres? ¡Ey! Bueno, ya nos estábamos fumando aquí un porro Nos estábamos fumando un porro, un porrito Con un porrito en la mano ¡Yo me lo lío! Vale, tiramos para adelante, ¿vale? Es un babooning salvaje Espero que esto no tenga copia ¿Esto es una película o un videoclip? ¿Esto es una película o un videoclip? ¿Esto qué es? ¡Muyallos! ¡Curino! 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 ¡Está lejos por cojones! ¡Diablo cabrón! ¡Yo pensaba que él puso a Elavuelas a Lejos ¡Vamos para allá! ¡Vamos a fervecita a Lejos! ¡Ja, ja! ¿Qué? What the fuck What the fuck Yo no entiendo nada No entiendo actualmente nada En concreto nada No sé si vosotros entendéis algo Porque yo Estoy loco No entiendo nada No entiendo nada Es como Porros Buah le va a decir un claro Huele bicho Quien tu eres Verás como si Esto se ve que te cagas eh Osea el videoclip en si se ve que te cagas Pero son 5 minutos Que esta pasando Es una pelicula Es un videoclip o una pelicula No se que es esto Eh animaciones Todo bien mala mía Acaba de poner todo bien mala mía Que cabrón tío Vaya videoclip Vaya videoclip Prepararos chavales Prepararos para lo que vais a ver en vuestra vida Y vais a decir Esto es nivel de videoclip Y lo que hago yo son mierda Vale literalmente Osea vosotros vais a ver esto Y vais a decir Hasta luego Por cierto aquí empieza el copy Bien los cortes Perdona Nada yo cuando saco esta Porque además lo he sacado por un post de Instagram Vale literalmente esta canción Empezó a sonar por un post de Instagram Y os parecerá coña Pero lo de detrás que tienen No es un croma Es real Es real Por lo que me ha ido informando mi compa Es todo real Entonces cabrón Cuando tú te aprietas así bien fuerte Lo que son las peloticas Que tienes tú debajo O si eres chica Estás jodido el tema Pero Eh Bang y te las explota Sabes porque Tú dices Que se ha ido a grabar el desierto Y tú dices Si Pero cuantas pastas tienen Ah si el día siguiente está en Miami Eso da igual gente Eso da igual Quien yo soy para criticar a este hombre Haz lo que te de la gana Si te sobra la pasta hermano Sácame Vete Vete en cohete El próximo videoclip es en cohete Coigao Vete en cohete Quien tú eres Para afrontarme a mi Quien tú eres Una persecución Totalmente épica Motos contra un camión enorme La verdad es que el camión Coge entre las motos ¿No? Y hace Venga hasta luego Y se las lleva Pero Que cojones tío Mola mucho tío Mola mucho Tiene mucho ritmo Es una canción que siempre se te va a pegar Así que Eso Mabuni lo hizo muy bien La verdad se me pegó el álbum Se me despegó Pero como vuelva esta canción Se me vuelve a pegar Eso es peligroso Cabrón que me tira Cabrones aprendan que Eh Joder Joder ¿Por qué haces tan buen tema? Me mola el tema Lo que pasa es que dura como mucho el videoclip Quiero ver lo que viene Chavales Tengo muchas ganas de ver lo que viene Y no lo quiero parar Pero es que me cago en el copyright Gente Es que el videoclip O sea Creo que tiene copyright de imagen también Va a ser un poco loco subir este vídeo Pero Si me lo dejan subirlo Perfecto Porque si la canción Cuando la subí al principio Porque en esa época Yo creo que si hacía reacciones Me la bloquearon ¿Vale? Y me hicieron Pam Y entonces no creo que vuelva a pasar en el tiempo Entonces Por eso la voy cortando ¿Vale? No es que haga yo cortes Porque si ¿Vale? Del palo Tenéis la canción Obviamente aquí en la descripción ¿Vale? En el link de la descripción Está la canción Ahí Esperamos de una Eh Al tema Esto es un tema Que tú dices Más visual Que Que para oír ¿No? Porque para escuchar Ya lo hemos escuchado varias veces Pero Es que Impacta mucho el videoclip Os lo digo en serio Parece el GTA Parece el GTA Parece el GTA El auténtico GTA Parece ahora mismo El videoclip de Vapuni Vapuni ahora mismo Se ha ido al GTA Y ha dicho Vamos a grabarnos un videoclip Hermano El camión Es enorme Pero cuando te digo enorme Es enorme Muy típico Americano Y yo que vivo en España Pues la verdad Estoy todavía flipando más Vosotros que vivís ahí cerca de América Se supone que los latinoamericanos Pues vivís más cerca de América ¿No? Del nombre Bien Eh Al tema Eh Cogéis y dice Ah vale Pero es que Vosotros habéis visto las tomas del dron La calidad que se ve O sea es que Yo lo estoy viendo en 4K ¿Vale? Lo podéis ver aquí Lo estoy viendo en 4K Y Me está petando la mente What the fuck Se están pegando Chavales Se están pegando Mira la cara Que se le ha quedado Vosotros Vosotros Y de pillo Jajaja Jajaja Primer plano de la cara Ahora mismo Jajaja 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 Dios mío ¿Quién tú eres? Hola claro ¿Quién tú eres? Jajaja ¿Quién tú eres? No 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 ¿Quién va a salir ahí? ¿Quién va a salir ahí chavales? Que están acorralados Que locura Que porritos han fumado Tú madre ¿Quién va a salir ahí? Es el tío que lo dice Es el tío que lo dice Nada oye Hermano Ya está Nos cogemos a la piscina Nos tiramos Ya está chavales Ya está Ya está Ya está Esta noche Croquetita No mames No mames Por siempre quemándose tú ¿Qué cojones? ¿Pero qué videoclip es este? ¿Pero qué está pasando? No me entero de nada What the fuck Las letras por detrás quemándose Y el otro con el lanzallamas Y el otro con el lanzallamas Tan tranquilo Y el camioncito ahí Oye Una bonita vista Bonita vista De verdad ¿Qué cojones? Estoy loquísimo Pones la carísima Tú La acabas de reventar Vamos ¿Quién tú eres? ¿Qué tú eres? Oh 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 Dios Chavales Que temazo Auténtico temazo Que se acaban de marcar Lo voy a editar Lo más rápido posible Ha durado justo el vídeo Lo que quiero que dure ¿Vale? 12 minutos 13 minutos Así que nada Nos vamos de una Espero que os haya gustado Como siempre un besazo a todos Eh Tú fax tus furios A editarlo Y subiendo el vídeo Clicha de ya Que tengo que hacer luego El directillo ¿Vale? Eso Espero que os haya gustado Si es la primera vez Que estéis viendo vídeos En el canal O algo así Espero que os suscribáis Y estamos ahora mismo Seguramente Cuando os esté subiendo Este vídeo en directo Así que nada Espero que también os paséis A dar un saludito Y nada Nos vemos gente Un besazo Chao Un besazo Un besazo Un besazo